Han hospitalizado de emergencia a la actriz muy querida Rebeca Jones en terapia intensiva. Se me bajó el azúcar, casi me da un infarto. Regresé al hospital, me c***é horriblemente. Pues estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte. Que Rebeca se cure, que Dios le vuelva a dar a salud. Rebeca Jones ya quiere regresar a trabajar, luego de que hace unos meses tuviera que ser internada de emergencia, mientras grababa la telenovela Cabo, producida por El Güero Castro, y la cual protagonizó Bárbara de Regil. Antes de esta situación, la actriz de 65 años de edad filmó la cinta Nada que Ver, la cual se estrena muy pronto. Esta tuvo una función especial donde se reunieron algunos de los protagonistas de la historia, dirigida por Kenya Márquez. Precisamente entre ellos se encontraba Rebeca Jones, quien llamó la atención en redes sociales, por unas fotografías en las cuales luce demasiado delgada. Aunque en el mes de enero la propia Rebeca reapareció en redes y dijo que sí había perdido algunos kilos, ahora que regresa públicamente, sus seguidores empezaron a enviarle buenos deseos para que pronto gane el peso que necesita y que se pueda reincorporar al trabajo actoral. A finales del 2022, los primeros reportes indicaban que Jones había contraído una infección pulmonar, que derivó en una neumonía, por lo que incluso se mantuvo varios días en el área de terapia intensiva y conectada a un respirador. En enero, a través de redes sociales, Rebeca escribió, Con unos kilitos de menos, pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas. Deseo para todos son muy feliz y vital 2023. En las instalaciones de videocine, Jones se dio cita con algunos de sus colegas, como Francisco Franco, Nora Velázquez y Sandra Echeverría. En el filme actúan Guillermo Villegas, Fiona Palomo, Bárbara López y Jorge Zárate. Es importante recordar que en 2017, la actriz fue diagnosticada con cúlcer de ovario, el cual, tras someterse a diversos tratamientos de quimioterapia, logró erradicarlo. Hace unos días, la productora Anacelia Urquidi dijo que la actriz se encontraba muy bien de salud y que su amor por la vida la mantenía fuerte. Urquidi le dijo al programa de primera mano, que la actriz buscaba recuperar sus fuerzas para poder regresar a trabajar. En ese momento, Urquidi dijo, Está delicada de salud, no quiero decir que está luchando, está viviendo y está con una fuerza, con una inteligencia, asumiendo todo lo que se viene adelante y con muchas ganas de estar bien, de recuperar sus fuerzas y volver a trabajar. Anacelia aseguró que en este momento, Jones se encuentra recuperándose, porque perdió mucho peso, por lo que pretende volver a hacer ejercicio y así poder recuperarse. Con sus propias palabras, ella agregó, Ya no está en tratamiento, está en una recuperación porque perdió mucho peso, está en recuperación para volverse a poner guapísima como siempre ha estado. Afortunadamente no perdió el pelo, pero sí perdió mucho peso. Ahora lo que quiere es recuperarlo, volver a hacer ejercicio y regresar a trabajar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.